Soto L preparado Soto despierto hermano, concentrado ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr ya? No, no, no Nadie salga hasta que se pongan verde Ok, ¿y ahora qué? Formation Lab Pipe Tengo 100 litros de gasolina Ok, primero, ¿a lado izquierdo o derecho? Izquierdo Ok, entonces yo soy tercero, voy atrás suyo No, pero el primero va a izquierdo ¿No? Ahí ya estoy en mi posición Bueno, y sin chocarnos pues Vayan, ábranse, 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 deben que se abran, deben que se abran Nos separamos, nos juntamos cuando ya vaya a terminar la carrera La carrera, la vuelta La vuelta, ¿cuál carrera? No, suelto hermano, si ya decidió comión Si, pero aquel más a Pipe va a ser pichado Si, si, que se abran, que se abran Que gaste gasolina Lo que pasa es que Pipe quiere calentar frenos Es que si no vamos a llegar con las llantas, están muy fríos Vamos en tropez, huevón 3 5 5 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 18 17 17 18 18 18 19 19 19 59, 59 Campo, Campo, Campo Como carajo hacen eso, madre Yo no sé Campo, Papa y Carlos Si voy en una curva Voy en una frenada, como va a pasar El pase es inútil ¿Cómo lo hacemos? ¿Lanzado o qué? Aprende, aprende, pincha Verde, verde, verde No, no, ahí me tocó Alguien me tocó No, no, no No, no, no No, no, pará, pará Calculen bien, perdón O sea, vamos a detenernos Si Pongan la cámara del bumper para que puedan parquearse bien Y ahí Ahí está, ahí está Pape, que mando ya no Dos de la vara Dos de la vara Dos de la vara Más adelante Carlos, que está en sexto Ahí, está en séptimo Aquí No, no, listo No, no Pipe, hay que atrás Fresco ¿Qué está haciendo Pipe, hermano? Ahí, ahí ¿Ustedes qué? ¿Cuándo salimos? Ya Pero el tiempo de arriba, el tiempo de arriba El tiempo de arriba No, pero No, 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 no No fuimos, no fuimos No, 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 no fuimos No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Gracias, gracias Gracias, gracias Full Games De nada ¿Qué tenía? Tenía un mosco en el... En el bumper Uy, 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 uy Uy, 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 uy Cuidado que se me metí Cuidado que se me metí Sí No es pa' me tope Bah, qué picha, man Se despichó, papa Amarilla 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 ¿Dónde pone Berrasco Limitador? No lo creo Pero Amarilla qué es? ¿Cómo? Amarilla es cuando alguien se entró Compa Un choque entre 2, 3, 4, 5, lo que sea Y entonces, ¿qué hace uno? Llegue Que se pega la cola Que se pega la cola Y se canta verde y ya Alguien quede a mi carro, por favor Está bien feo Eh, madre, por cierto Full Games Que hubo No me puede chocar más Si se cae la vara, mam Si se cae la vara, mam Si, no se meta así de salvaje, weón No me gustó Mami, se me metí a esperar a la fuera, pa No sé cómo no me tocó, madre Papa, ¿ya llegó? Si, ya todos llegamos Yo... No, una llanta, como la mitad Pero a ver Yo... Nada más voy a mi carro, mam Claro Lo pongo aquí, en el interior Claro Lo pongo aquí, en el interior Tomado No, no, mande, mande, mande No, no, arranquemos de esta O sea, cuando pasemos por la recta principal Arranquemos de una Lo más que puedo hacer es que no frenen una curva Y ahora, ¿qué hago yo, weón? Un lado de atrás Un lado de atrás Yo tengo el carro hecho mierda Alguien me golpeó y salió dos nobles ¿Qué están hecho mierda? Eh... Me adelanto un poco, después me vuelvo Ajá Y... Bueno, ¿entonces qué? ¿Verdad o qué? La suspensión hecha mierda Deey, entra a PITZ y Deey recupera ¿Qué entonces? ¿Arrancamos o qué? Sí, acá, exacto Entra y... ¿Verdad o qué? ¿Verdad o qué? ¿Verdad o qué? Cuatro carepichos de la recta principal Uy, no, no, no Que suicidio, hermano Yo no lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, pues puta Me lo llevo ¡Uy, me lo llevo! ¡Uy, me lo llevo! ¡Uy, me lo llevo! ¡Uy, me lo llevo! ¡Amarilla! 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 ¡Maldito ya estás frías, madre! ¡Amarilla! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Uy, me lo llevo! ¡Uy, me lo llevo! ¡Ok, está cerrado! Me arreglaron a una puerta ¿Estamos en amarilla o estamos corriendo? ¡Estamos cerrado! ¡W士aming! ¡Uy, me lo llevo! ¡Ah, enferma! ¡Uy, me lo llevo! ¡Uy, me lo llevo! ¡Uy, me lo llevo! ¡Ah, está corriendo! ¡Amarilla! ¡Swatch right! ¡Para el car right! ¡Nice! ¡Clear! ¡Paris en el cuerpo la de verona! ¡Increíble! ¡Maldito tiene su mejor ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Pues apague el carro! ¿Cómo lo enciendo? ¡Palpareo! Yo había frenado porque había dicho amarillo por barón, envuelo a var soprattutto y that's where you came from con a barón ya hace que se redu Souca Y si bien, calce Nada de zig zag, nada de zig zag, por favor No, un solo movimiento y ya Amarilla, 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 amarilla Claro que sí, claro que sí, nos despichamos, nos despichamos, nos despichamos, nooo Ya hay un fare, así que tienen que pagar todo lo demás Sorry Pipe, ma, es que ni he hecho picha legal Ah, si otro de hecho le saltamos Ma, el bumper nada más, un poquito Ma, pero es que ya no hay nada, digamos, solo traté de recuperar el carro ¿Me gusta alcanzar yo o? Ma, si, usted déle duro, usted déle duro Como un safety car Como un safety car Exacto ¿Tiene que te ganen las bolas? Yo solo quiero saber una bala para que no me agarre y desprende Cuando te pierdas la bandera, aquí Cuando te dicen No, cuando te dice Soto Cuando te dice Soto Cuando dices Soto Como, como, como La bandera amarilla es cuando dices Soto Yo voy a ir calentando Hagamos los lejitos El que pega por detrás paga Así también funciona en Costa Rica Me tocó pagar entonces Sí Carlos está a dos segundos Madre, ¿qué les pareció ese four wide en la primer curva? La verdad, ni como es lindo, lindo, no Miren miedo, que yo sentía idiota Yo también, madre Sentía la adrenalina, me tocaban las manos 100, 100, 100, 100 Todo eso, ¿verdad? Pipe cerró los ojos Sí, ya estamos todos pegados creo No, salen hueco Sal, 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 sal ¿Ahí hueco, mate? Madre, ¿eramos 8 personas? Ah, no, típica larga de Lewis Hamilton Es que no va a haber, solo va a haber los primeros 3 José cuenta, José cuenta que es el que va a haber primero Ok, yo aviso Entonces, apenas yo paso por meta, cuento, o sea, digo Cuando quiera Ok, ok, 3, 2, 1, ya Uy, estos dos manes se van a matar, ya lo vi, lo presiento Fue otra vez En la esquina de atrás No, este auto no ha podido L L L Amarilla No, el auto no ha podido Amarilla, ey, amarilla, ey No el auto Otro Maez Maez, vamos para Pitch No podemos empezar una cabena normal No No Maez, yo voy para Pitch No, es otro hermano Yo voy para Pitch He's clear Pero maez, bueno si es bandera amarilla No, es que es bandera amarillena Podemos adelantar, yo adelante Bueno entonces pase Va Jose Pase Pipe No puede ser que en bandera amarilla Alguien me haya chocado Pipe Pipe Creo que tenemos que trabajar muy seriamente En las reglas de este campeonato Maez, esta bien Con amarillas y todo Cualquier campeonato tiene amarillas No pues hermano La amarilla esta bien Nos van a sacar una vuelta Si Madre Madre Segunda curva de amarilla Si Vale Romero Para que? Soto mirara si pone las llantas que son Bueno, entonces, ¿aquí vamos a arrancar o no? ¿Cómo es la cosa? Sí, aquí arrancan. Usted, usted se libera. Aprende el cartón y el copa. Acuérdense de contar, ¿verdad? Sí. Sí. Tres, dos, uno, ¡ya! No, pase. No están tan súper frías. No, 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 no. No, 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 no. Ya, recuerda que hay muchos drags, man. Que para no frenar. He's clearing you. Muchos andan con aves a todos, diría yo. Sí. No, 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 no. Ahora estaba viendo yo, man, que le quité todo. Sólo les dure que me quedara para cambiar ya, todo, man. Ajá. Y veinticuatro segundos, man, cuando en Formula 1 lo hagan en dos. Sí. Estas son macros, güey. Se va a llegar a las patas en las barras. Oh, estoy en el primer sector, es tu mejor. Let's go. Estas son ya los aldeos, güey. Ay, yo le llanto pero heladas. Ay, yo es que vengo de correr el suelo, tía Mael, tuve esta picheta muy fácil. ¿Fue? Ay, ¿qué haremos? No, déjeme tocarlo. ¿Está bien? Ocupa un poquito de hielo aquí. Ya le doy visto a esto, tío. Yo vengo de Nubborn. Ahí está, no, ma, todos super internacionales, ah. No somos capaces de tener una bandera amarilla. No somos capaces de tener una bandera amarilla y todos internacionales. No somos capaces de tener una bandera amarilla. ¿En póker será? No somos capaces de tener una bandera amarilla. No somos capaces de tener una bandera amarilla. Soto, usted está corriendo o está viendo el firmamento? Eh, sí, no, sí, estoy viendo todo porque como es tan lento. Madre, te cago, no frena una pincha, madre. Casi me comencé, madre. No, 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 no. ¡Sí, qué haremos! Fastest first that you've done so far, great job. Man, no puedo manejar, es imposible, tengo una chanta demasiado fría así. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Van le to? La mía también. La mía también. ¡Qué haremos! ¡Qué haremos! Se puso de noche esta pincha. Me dice, me cago en cúo de un patán, me cago en el pimentor de noche en eso. El señor de la noche Ahorita le hago el tema de Alejo Le hago el ataque con la zona fugiwara La que, la que No, háblame en cristiana hermano No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy yo paraga No me dejas ver la telemetría, me cago en la punta Esto parece un juego de single player Vengo solo Ni para adelante ni para atrás José ya se voló ¿Qué están esperando para casarlo? Estoy dándole paso Madre 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 Es que ya estamos tan repartidos que creo que la amarilla no va a existir Por lo menos por choque La amarilla la hacen todo este pipe Los mordidos dice usted Más que usted se fue abusado de primero De primero De aquí voy yo De aquí voy yo Joder ya se está desayunando Sí pero no va debajo del check si no va arriba en la parte más verde ahí tengo un tren Ah entonces es el bumper de frente Ajá Gracias por traducirme El busto El busto Tienes como del C0 se cuándo freno más El bread balance 70-30 Fue PUSH Fue Fue no Jajajajaja ¿De qué dice que tan calientes están? No se hace ver eso No se hace ver eso Ah madre Depende del HUD como lo tenga Tienen que bajar si toca algo Jajajajaja 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 Qué buena sea verdad Tomero que está haciendo? Dime para encontrar un parment seguro que paseando por la arena Cuando se sigue en la playa Ya. ¡Man, la recaudación sigue miedo al normal! ¡Las niñas siguen como... ¡Las niñas siguen como hielo! ¡La cincuenta! ¡Ay! Es que ya está de noche. ¡1,7... ¡Mas, de altísimas! ¡Nueve, uno! ¡Yo las tengo fuerzas! ¡El tercio es cuando me bajan 1,49! ¡1,44! ¡1,39! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, ya se está con un lado! Un poco más de peso aquí y ahí. ¿Es el default? ¿Qué es Carlos entonces? Porque el tío que solo le dio ready, y tenía 100 litros, entonces puede ser que ande en hard. Pues dio un levantamiento. Ah, soy yo. No, 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 acá sí, disculpa. Para que puedas, por acá hay un segundo, aquí está la cosa. Vaya, hay que ser parada de piso, ¿no? Solo si lo necesitas. Ah, sí, salió, 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 salió. Gracias. Si te zonas, salió, salió. Espera, ¿verdad? Pues, esto puede ser que no cuestatransfer. ¿Puedo usarlo? Pero vino, pero vino oiga, le hizo bueno a la playa pa Le hizo bueno a la playa Carlos, usted lleva ese carro bajado Bajado Madre, es que le acabo de pasar que me hubiera parqueado No, no, pero una recta, una recta, pero es que me pregunto si le hubiera parqueado Ah, pero usted ya no me había alcanzado Siempre aquí se me voy a pasar Bueno, despacio Uy, este man No, pero así no Que me lo llevo por delante Nada, si no la he pedido, está todo ese cabrón No, no, no Hola, doctor. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Viste contra un muro. Amarilla, papá. José, amarilla. Me pasó, ¿ah? No escucho la amarilla, ¿ah? Lleva adelante suyo. ¿Pero entonces qué? Amarilla, ¿sí? Amarilla, papá. Nosotros tenemos que alcanzar el grupo. Amarilla. Obviamente no se despiche, ¿verdad, papá? No. Doble amarilla. Pero José, José me va a sacar vuelta. ¿Dónde está José? Rayo, Rayo, amarilla. Mi mamá no importa que no me vaya a venir por acá. A José no lo veo. Estamos en amarilla, ¿no? Aló. Aló, me voy a parquear al lado. Ajá. ¿Qué, qué, qué? ¿Ya? Está corriendo. Ok. Uy. Madre, me voy a parquear al lado izquierdo. O algo me pega. ¿Cómo parquear? Se lo va a descalificar. Rayo, es que no puedo. Tranquilo a mi hermano. Déjelo afuera. Métalo en pitch. Métalo en pitch. Unclair. Bueno, montón. Uy, Carlos. Jujo ahí, Carlos. Jujo ahí, Jujo ahí. ¡Jujo ahí! Siga, 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 siga. Vamos en amarilla, vamos en amarilla. Ma, es el que va de segundo. Ma, es el que va de segundo. Si, pero José paró. Aja, estos más, que van al frente. Exacto, eso, eso, eso. José, hágale. José, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Voy a ir a la recta y le voy a dar un poquito de gas para que se vaya rodado Madre Carlos, usted que lleva la vuelta menos, yo creo que usted si puede dar la vuelta completa Los que tienen vuelta, pues ya pasen derecho Joder, demos espacio por la derecha Para que nos pasen Vuelta amarilla hasta volver a pasar por meta, pero no esta, ahora la siguiente Listo José, demos espacio para que nos pasen los que tienen vuelta perdida por la derecha Dejen que José se vaya, dejen que José se vaya, nosotros vamos más lento, que José va a ir más lento aún Y por qué José se va a ir si es el primero Es que va a ir a abrir la choza nada más No, me la ha hecho robar, es el portón de afuera Bueno, muévanse Hágale José, yo aquí espero Voy a tirar el carro robado aquí, es lo que voy a hacer en la recta Cuidado le pega contra el muro Vaya lento, playos Ahí se fue robado ¿Quién es? Carlos tenía vuelta perdida Si Ah, ok Como tres vueltas ¿Quién viene atrás mío? Pipe, es usted Tomero, pesa las luces Está en el puro centro, madre Está en el puro centro de la calzada Muy sabidísimo Paren, 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 que aquí está Carlos en la mitad de la vía, pare, la carretera, pare, la pista José, ¿qué hubo? José, ¿qué hubo? El Romero se dijo, güero Hay diez playas Frene, 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 frene Romero Hasta que, hasta que le salga Que, que el progreso aceleran un poquito F returned No, cogemos Adiós No, no Hay, por ejemplo Hay, por ejemplo Después de mirar una fila de la fila de laamız Tengo que la fila de la maíz En la fila de la maíz En la fila de la maíz No, no No, no O, no No, no No, no Bueno, no Creo Yo no lo veo Ok, ok, ok Si, como se lo pasaron al Zepin Ramsey, usted es segundo, ¿verdad? Yo voy segundo Yo voy a ser el tuyo, su auto Ok Si, póngale Si, ahora que Iba a cuarto, madre Póngale aquí, cambie a los planitos Te llevo adelante de los dos Eh Ramsey, pase Romero, venga Usted va en amarillo ahí Si, venga, Jose Jose, usted va adelante Llevo cinco adelante, tres de atrás Si, pero eso no es nada Jose Jose, pase adelante Pase Ramsey, usted es segundo Bueno, el tercero Yo voy de segundo Yo voy detrás de Jose Como Londa Jajajaja Hasta la meta, volvemos a tirar, ¿verdad? Hasta la meta Ajá Vale, los vios también No, los vios también, no Viste, yo voy ya del antiguo, ¿verdad? Tengo dos Tengo dos Tengo dos A ver si las llantas Las llantas calientan Nuestro está azul todo, hermano Oiga, no se pongan a calentar mucho las llantas Porque se trompean y aquí otra vez quedamos Uy, casi, casi me pasa, madre Me pago Ahí viene Carlos está dando la vuelta Dele, 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 perro, dele, estoy a falta Ya se está llegando El hombre tiene la ventaja que va a llegar con las llantas buenas Si no traquitos fríos, congelados Se dejó, se más lento A cincuenta, cincuenta, cincuenta Ese carro de José parece Ese carro de José parece pasado por una balacera, hermano Dale un candelillo No, es que por más que no haga esto Esto no calienta nada, hermano Ojo con la arrancada Así ven a la salida, José cuenta Pégase, pégase Pégase, pégase, pégase Llegué, llegué, llegué Bueno No, pues ni con toste, man Ni con to, güey No, no con tos, no, no con tos, José, hermano Ay, la balada Llegué, amarilla Amarilla no Amarilla no Amarilla, 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 amarilla Amarilla, amarilla, amarilla. Pipes, pichado a alguien. Es todo lo que sé. Yo voy a llegar antes de Llepato. ¿Sí? ¿Se va a ir? ¿Para qué pichado se metieron? Soto. No, yo no fui. Yo estoy aquí. De Carlos Soto está vuelto nada. Para mí, para mí, para mí, para mí. Ah, el piano me vuelto nada. No, fue Ramsey y Papa, creo. No, no, yo no. Papá le pasó cerca. Papá le pasó cerca. Yo tengo que tirar a la arena. Mami, ¿ustedes vieron? Hice dos pases en una curva. ¿Vieron, Perlus? ¿Y quién se entrampó? Mami, pero da un toque. José, por favor, cuente. Cuando vaya a salir, flan, yo no solo acelere. Oh, aquí hemos adorado toda la noche. Ando de vuelta. Sí. No, pero, pues... No, pero si tiene que hacer pistos, pues... ¿Qué vaina? Es la... Es la mayor cantidad de... Es la mayor cantidad de... Es la mayor cantidad de... Es la mayor cantidad de animales. ¿Quién tiene licencia de conducción? ¿Quién tiene licencia de conducción aquí? Ustedes parece que no tienen licencia de conducción vigente, señores. ¿No? ¿Están pegados, verdad? A 100. ¡José cuenta! Por favor... Si Jose no se habla así de vivo hermano Eso, cambiemos de luces a Jose Oiga Soto Cv Dele papi, pase Uy uy, ¿quién me va a pegar por atrás? De nuevo, ojo que las llantas no están frías Bueno jose, contando Fulgin, póngase de atrás, de lejos José contando Tengo suspensión de la pedra derecha Entonces señal, el cable se me ha ido demasiado José cuenta José, se murió Se murió José Vámonos, vámonos No, este José no cuenta Ojo con la Ojo Soto con la frenada, hermano Pasa Soto Bueno, para lo menos ya no inició Para que se me caliente un poquito El romero va tuerto, güey Voy a la derecha Uy, 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 uy No, no, no No, qué es esto Amarilla, amarilla, amarilla No, no, no No, que me se robó Amarilla, eh Púlgames y Pipe, pasen directo a PITS Pero espichados Para nosotros llegarles y agarrarlos en PITS Póngale Papi, salí bien, papi, soy segunda, putt No, pero Pase, pase Pase Que brusco Que brusco Romero, man Todos los que necesitan PITS Pase No, pero es que yo ni que ya puedo pasar Alguien puede ver mi carro, desnicho A horas penas Tengo Púlgames, vaya, vaya, vaya No, es que no tengo suspensión José, agárrate a la izquierda José, agárrate a la izquierda Vamos a la izquierda Ojo que, ojo que, ojo que Tengo poco control del carro Y de pronto les pego Vaya, vaya, José Vamos a la izquierda Nosotros No, pero ¿quién fue el que me cerró? Pipe No, Pipe, viejo, man Póngale, lejos, póngale No, pues no es que no puedo correr, hermano José, póngale Speed Limiter Póngale Speed Limiter Todos Speed Limiter Obvio, 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 obvio Es para salir en la otra Tomero, ¿se ha traslado? Sí, man, que ya vi que es el Lord, man Que lindo, pa Madre, son los otros, escuchame, gracias Y, madre, llevo un buceo a un punto de no hacer No me había dado cuenta Legal, playo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, José? Madre, que como carajo se pone el Speed Limiter Madre, tienen que tenerlo configurado en el botón Yo lo tengo en triángulo O vaya 59, nada más ¿Cómo cambio? Madre, no se me cambiaron los dos Uy, idiota, madre Madre, yo me puedo entrar también, yo creo No, 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 yo no puedo correr ya Tomero, vos a ver ¿Qué estás haciendo, idiota? Si yo voy a ganar... Me voy a 59 Me voy a 59 Y cuando me doy cuenta, tengo su carro y me he ganado al frente mío, madre Madre, yo pensé que los matices los cambian automáticos, madre Listo, ya llegué Ya sé Buena, buena, Ramsey ¿Usted no ocupa PITS? Ya Ok Cuando todos salgan, nos acomodamos Creo que me pasé de velocidad en PITS José, sigue moteado No, madre Dale, dale Ve a la danza Dale, 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 hijo de puta Sácale los pistones, hijo de puta Toma, toma No, esto me... Esto me fui de cambiar de motor y todo ¿Quién falta salir de PITS? Yo Fueron a comprar unas llantas ¿Dónde está? ¿Pero por qué está tan largo? Ustedes, yo hubiera como atrás de esa venta Alcancemos Alcancemos los otros Bueno, yo sí que salgo Yo sé que yo voy al tercero antes de la bandera Yo quedé segundo Antes de la bandera, güey, fue a PITS O sea, ya como bajaron de PITS no Solo José, yo, Romero y Ramsey Vamos en 1, 2, 3, 4 Y los demás van a como salir de PITS Yo voy detrás de PITS entonces Yo voy de 8 de 8 Ya lo dejo pasar, ¿no? Sí, sí Acuada, salir de PITS PITS, PITLIMITER, PITLIMITER, PITLIMITER Grande, falta de PITS Yo no lo tengo, no lo tengo Creo que falta... Va, creo que hay que hacer... Falta PUL, creo Sí, falta PUL, GIMITER Hay que hacer otra No, 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 hágale ¿Dónde van? Vaya más lento, vaya más lento Paremos todos, paremos todos, paremos todos Cuando se nos ponga la vara Arrancamos otro poquito Porque ya solo quedan 8 minutos de carrera Ya lo que pase nos fuimos No, 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 no Frene, frene, BOSDE, frene Ahí está Creo que es PUL, GIMITER Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ahí fue 26, sí, 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 estaba bloqueado A 100, ¿verdad? A 100 A 100, vamos Sí, 100, 100 Después me enseñan cómo cojo el SPITLIMITER Madre, dame un toque Ustedes qué número tienen arriba a la izquierda El 711 710 Ajá Y por qué no salimos con eso, mejor Le digo que al 7, digamos, salimos al 7 No, 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 porque salimos aquí arriba No, 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 aquí no No, no, aquí no Aquí no, aquí no Bueno, bueno Bueno, yo estoy ahí Bueno, hacían ahí Bueno, es verdad que estén todos rectos Eh, y cuando toqué Sí, a mí también me viene presionando Soto, Soto, Soto es mañoso, Soto es mañoso, cuidao Ok Soto es mañoso 3, 2, 1, ya PUSH 8 wide Uy no Estos manes se van a matar Estos se van a matar Uy Pipe me al pared Uy 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 Puta me Still 2 wide Left side All good you clear now Uy quien se salio Me trompe Te callo hijo de puta No estoy en su derecha Ma no tengo carga aerodinamica al frente Uy ma que es este piper Y con team parquea un medio casi Que es hay copipe ma Digo como le metio el barco No pero eso te va por fuera Mame gueo Si gueon yo tambien no puedo frenar No tengo carga aerodinamica De puta No tengo carga aerodinamica No tengo carga aerodinamica No tengo carga aerodinamica Cinco minutos Cinco minutos Ven para bien Va bien Una vez que ya se llama Soy yo Voy a ir más a mi derecha Yo es que no veo Yo se cago antes de que aparezca Sin carga de aerodinámica Tiene que ir Yo aquí voy en el reflujo de José Y se van a matar este par Que psycho No se me va del mal parido Que voy a morir cuñotas No rompe Soto Soto No, no, no lo toque a Leo Si me pego Soto, claro Ahí sentí el golpe A lo bien No, no, no Voy a guardar la repetición Pero en serio no lo toque Creo que se asusto porque si Yo lo vi que se metió rápido Pero Pero ahora vamos a hacer un descargo 10 segundos de penalización para Soto Hey, juez, juez, juez No, no, no No, no, no No, no, no Papi, venga pa'ca Venga, venga, venga Venga, 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 venga pa'ca ¡Papi, dos, tres! ¡Qué mal parido! ¡Qué tipo de puta! ¡Tres minutos atrás! Soto, soto, soto Cuidado papi Ojo Chipa, el drifting Jajajajaja De progrado que yo todavía venía haciendo drifting Es todo lo que guardaba Uy esto, esto volaron conos por todos lados ¿Quién está Pits? ¡Se fue Pits! ¡Se fue Pits! ¡Se fue Pits! Y se fue Zolito. ¡Cada rica en el banco! ¡Casi no estoy! ¡Se fue Pits! ¡Como están los mordintos! ¡Maje! ¡Como carajo Pipe se recuperó tan rápido! ¡De ahí Plasio! ¡Exacto! ¡Suscríbete! ¡Qué psycho Pipe! ¡Uy idiota! ¡La que le acabo de aplicar! ¿Qué le ha ido? ¡Un lacito que vieras! ¡Ay pichas! ¡No, no, no! ¡Un minuto que resta! ¡Pichas! ¡Viene pero escufido este idiota! ¡Viene! ¡No, no, papi! ¡Nono, no! ¡の! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta! ¡Ya es como ya tiene el de carro ya! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 Necesito que se picheen los tres de adelante ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser, madre ¡No! ¿Cómo usted recupera él? Pipe tiene algo Pipe no recupera eso No recupera ni Hamilton, ni Chumaje ni Sena muerto No!! ¡Maaay!! ¡Eso no! ¡Eso no!! Que buen idiota el marrm Paridos que buenos tupios Madre Muy buena muchachos Me hubiera ido mejor madre Se hubiera puesto Me sobraron 48 litros de gasolina Cue puta Ahí me quedaron 21 Madre la verdad esta muy chuzo así Como vender los amarillos y todo Yo creo que es todo el escuadrón o Yo quiero ver el replay soto Madre guardala guardala Yo tambien lo voy a guardar Pero madre se lo juro En serio que no lo toque nunca Es mas si yo lo saco Igual me va a llevar una picha No van a hacer nada quiero guardar el replay Si yo lo saco Madre Si yo lo saco Le doy mi puesto No me vas a guardar el replay Que queda delante suyo we Ya la esta guardando No me lo vas a guardar Si me valia picha quedara delante detras Quería que me empujara usted Si si lo veo como No me vas a guardar el video No me vas a guardar el video Yo lo saco un poco